Hola, uno de los consejos que nos habéis pedido ha sido acerca de cuál es el mejor swing para seniors, para jugadores y jugadoras seniors. La primera característica que suelen tener estos jugadores es que pueden tener limitado el rango de movimiento y sobre todo la movilidad articular. Así que para este tipo de jugadores lo que recomendamos es máxima movilidad, intentar que los que mayor cantidad de segmentos del cuerpo tengan movilidad. Muchas veces lo que vemos estos jugadores cuando tienen problemas sobre todo de distancia de contacto es a causa de restringir sobre todo la parte inferior del cuerpo. Entonces en el momento en el que tú dejas de mover las piernas y la cintura empiezas a restringir el swing ya que deberías tener mucha elasticidad para poder rotar con la parte baja totalmente quieta. Así que que os aconsejamos a vosotros, jugadores seniors y jugadoras seniors, que aumentéis la cantidad de movilidad en la zona inferior del cuerpo. Así que para aumentarla hay que empezar a mover toda la cintura y todas las piernas. Aquí que os recomiendo que empecéis con un ejercicio en el cual ponéis el palo justo debajo del cinturón. Sería por aquí debajo, justo casi en la rabadilla. Entonces le ponemos, ponemos el palo detrás, las palmas hacia afuera y lo que vais a empezar es hacer movimientos en los cuales vais a ir de dedo gordo a dedo gordo y os ayudáis con el empuje del palo para rotar. Dedo gordo, dedo gordo, dedo gordo y empecéis a notar la cantidad de rotación. En el momento en el que por ejemplo hayan desplazamientos veréis que ya no giráis igual. Estoy en el mismo lugar y voy dedo gordo, dedo gordo. Cuando ya hemos hecho unos cuantos, lo que voy a intentar es, manteniendo ya la inclinación, intentar ponernos un poquito más altos para que aumente el rango de movimiento y voy dedo gordo. Fijaros la cantidad de rotación que tengo. Iríamos dedo gordo, dedo gordo, dedo gordo, dedo gordo, notando mucho, mucho cómo se mueve la cintura. Y una vez que lo hemos hecho unas cuantas veces, pondríamos los puntes de los pies bastante hacia afuera, bastante hacia afuera, pondríamos los pies un pelín más juntos para aumentar la capacidad de rotación y desde aquí notaros altos y máxima rotación y máxima rotación. Máxima rotación y sin restricción. Es muy importante la parte de la cintura, que tenga mucha movilidad para que nos permita que la zona alta pueda rotar. Y luego a la hora de colocaros también, sería bueno que intentárais colocaros con los hombros nivelados, ya que si os ponéis con el hombro izquierdo muy alto para los diestros, veréis que también el rango de movimiento disminuye y la capacidad que tenéis de mover el palo hacia arriba es muy baja. Entonces nivelados, notar que el torso gira, caderas giran, todo gira para que pueda llevar el palo lo más alto posible sin cambiar de posición. Y luego al otro lado, ¿vale? Así que recomendación, acordaros máximo rango de movimiento, no restrinjo nada que evite que pueda mover el palo con fluidez. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!